Antes que la música y la geografía Prefiero asomarme a tu fotografía Antes que andar memorizando teorías Sueño que paseo por tu anatomía Pierdo la noción del tiempo si me miras No controlo nada, digo tonterías ¿Qué pasará cuando por fin consiga un día Que tu boca roja muera por la mía? Pinto con spray Que te quiero en el portal Merodeo por la calle, no hago nada, duermo mal Solo pienso en ti Cuando no apareces a las siete y media Con los libros a la puerta de la escuela Creo morirla ante la araña de tu ausencia Llena cada recoveco mi cabeza Dicen que me estoy quedando en puro hueso Que parezco ausente y estoy de los negros El corazón quiere salirseme del pecho Solo con mirar el brillo de tu pelo Pinto la ciudad Por tu nombre sin parar No se llenen que me despido Apenas como voy sin par Escribo con spray Que te quiero mucho más Sin tu aliento estoy perdido No hago nada, duermo mal Solo pienso en ti Solo pienso en ti Llamo por teléfono mil veces al día Veo los horóscopos y da uno no olvidar Solo pienso en ti Solo pienso en ti Es difícil explicar Esta edad de enamorarse Es la peor enfermedad Solo pienso en ti Me pregunto si estarás Como yo tan confundida Que no puedes ni soñar Solo pienso en ti Y te despido sin parar Y te despido sin parar Pero veo por la calle Nunca estudio de monar Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Para subir No Mussi No21 Solo pienso en ti Solo pienso en ti No21 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 Lo que sea Gracias por ver el video.